El problema no es el aire, hoy no ha existido aire aquí, el problema es el nefasto riego y yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar este riego porque hoy le ha tocado el perder al aficionado y a mí me da muchísima lástima, pero que esto es una demanda que yo llevo tiempo haciendo y hoy el damnificado ha sido el aficionado porque se ha mojado, pero es que este campo con esta temperatura es imposible jugar, si no está regado, imposible, tanto a nivel de juego como a nivel de salud de jugador. Ya está bien tanto parche por parte del ayuntamiento, que arreglen de una vez, porque el problema no es el aire, el problema es la orientación del riego, yo creo que va a haber un basta ya, y es que no puede ser, de escurrir el burto uno para otro, la empresa, porque yo realmente es una cosa que me preocupa y estoy todo el día encima, cuando no es la empresa que montó, se le echa la culpa al ayuntamiento, el ayuntamiento se le echa el otro, al final, el pobre aficionado que se moja y el pobre campo que no estaba en condiciones. ¿Qué piensas que las quemas por ese agua, por ese riego han sido completamente dirigidas a la zona del presidente? Pues injusta no, lo siguiente, es verdad que yo entiendo que la oficina que se moja no va a llegar a la puerta del ayuntamiento y justamente pagar la gente que estamos dentro, en este caso la presidencia, yo creo que me consta de que semanalmente estamos exigiendo por escrito de que nos rieguen el riego, que nos metan en un campo para peinarlo el peine, o que incluso nos dejen peinarlo nosotros, que simplemente pedimos que nos dejen peinarlo, no nos lo dejan y la verdad que volverse hacia el palco a gente que está intentando todo lo contrario, darle facilidades, pues es injusticia tremenda.